Y al final se hizo la reunión en Brasilia, los presidentes Bolsonaro y Mauricio Macri se vieron cara a cara. Hay buena relación entre ellos, coincidieron en rechazar la presidencia de Maduro en Venezuela, no reconocer su presidencia y sí el control de la Asamblea Nacional sobre ese país. Ahora, en materia económica, porque en seguridad charlaron, va a haber acuerdos, pero en materia económica, ¿qué va a pasar entre ambos países? ¿Cómo van a seguir las relaciones comerciales? Todavía hay un largo camino por andar. Los protagonistas, Bolsonaro y Macri. Y hablando de economía, la economía que preocupa, la economía de este año, el consumo, la inflación, el dólar, Marina. Sí, Edgardo, vamos a tener que hablar de esto porque ayer se conoció finalmente el número total de inflación para el año 2018, 47,6%, muy lejos de la proyección inicial para el año 2018. Y ahora ya estamos en 2019. Me toca contarte qué es lo que ya aumentó y también, Edgardo, perdón, los aumentos que se vienen. A cuatro años de la muerte del fiscal Nisman, todavía hay muchas preguntas por develar, Sergio Farela. Sí, Edgardo, hoy en A Dos Voces vamos a contar las últimas novedades en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, pero además la denuncia que él hiciera en vida contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento de la tentadora. Y a propósito de Cristina Kirchner, una de sus dirigentes sociales preferidas, predilectas Milagro Salas, fue condenada a 13 años de prisión en Jujuy en una causa por corrupción y tiene otras causas por las cuales tiene que rendir cuenta ante la justicia. De esto vamos a hablar después de la presentación del programa con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Con la llegada suya tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur. Nunca se había registrado una infusión tan alta y el 47,6% es el número. Condenar a Milagro Amalia Ángela Sala a la pena de 13 años de prisión. Bueno, ya estamos en comunicación en instantes con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero hoy a propósito de Milagro Sala hubo un hecho curioso, polémico, con un fuerte contenido político y se dio en el obelisco y tiene relación directa con Milagro Sala, Marina. Sí, Edgar, una particular forma de protesta. Estaba prevista ya porque es el aniversario de, digamos, el día de la detención de Milagro Sala, por eso era esta fecha. Coincidió con esta condena a 13 años de prisión por la causa Pibes Chorros en contra de Milagro Sala, pero hacía ya varias semanas que estaba preparado y convocado esto que se denominó piletazo en referencia a las obras que había hecho Milagro Sala con la Tupac Amaru en Jujuy. Si no, las piletas eran bastante características de estos barrios, se tomó la decisión de que fuera el piletazo. Así que fue esta protesta que estás viendo muy particular. Participó, por ejemplo, Martín Sabatella, por ejemplo, el diputado Andrés El Cuervo Larroque. Estuvo Amado Vudú, el ex vicepresidente, que incluso ensayó y dijo algunas palabras. Pero el único que se animó literalmente al piletazo fue este hombre, lo estás viendo en imágenes, Luis de Lía, que participó, no sé cómo denominarlo, activamente. Fue el único que literalmente se metió a la pileta en esta campaña, en esta idea de llamar la atención y visibilizar ahí justo enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. En algún momento se había hablado también de una acción conjunta en la casa de la provincia de Jujuy, impulsada por la gente de Nuevo Encuentro, bueno, acá aparecía esta convocatoria en defensa de Milagro Sala con referencias a esta última, digamos, a esta última condena, esta condena a 13 años, novedad de esta semana. Ahí estamos viendo, Marina, a Vudú y parte de esa marcha, la que vos hacías mención, al ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, también Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni también estuvo presente, sí, otra de las personalidades más destacadas que se vieron el día de hoy. Insisto, delía como siempre el más llamativo por literalmente tirarse a la pileta, pero era parte de este acto que incluyó siete piletas, siete piletas de lona, ahí en la zona de la 9 de Julio, para llamar la atención sobre la situación de Milagro Sala a tres años de la detención. Vamos a saludar entonces al gobernador Gerardo Morales que está en Jujuy. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Morales, ¿cómo reacciona usted cuando ve precisamente este accionar del kirnerismo en defensa de Milagro Sala, como lo que ocurrió hoy aquí en la Capital Federal? Bueno, primero que no me sorprende, no me extraña, el kirnerismo durante toda su gestión de gobierno ha hecho un culto por garantizar la impunidad, así que cuando funciona el Poder Judicial, la justicia independiente, como ellos mismos reclaman, pero cuando se dictan fallos que tienen que ver con hechos de corrupción y de violencia que ocurrieron durante tantos años de kirnerismo, obviamente producen este tipo de acciones, reclamos. La verdad que esté de lía, vudú, en el reclamo de esta tarde, en el piletazo de esta tarde, me parece que da cuenta de cuál es la manera de actuar y de qué es lo que han hecho en su trayectoria. También tampoco llama la atención que esté Zaffaroni, que se ha dedicado a articular sus relaciones con organismos internacionales de derechos humanos para defender una causa que tiene que ver con una cultura violenta de corrupción que agredió a la gente, que agredió al pueblo de Jujuy, pero que le terminó robando a las familias más pobres de la provincia. Entonces, esto es lo que nos explica, hay una gran contradicción en esto, pero bueno, la verdad que no me sorprende. Gobernador Morales, Cristina Kirchner a través de las redes sociales tuvo un mismo discurso, es decir, para el kirchnerismo, Milagro Sala es una presa política, es una perseguida política y quienes la persiguen son dos personas sobre todo, el presidente Macri y usted como gobernador de Jujuy. A ver, la expresidenta también forma parte, yo digo que es la jefa de toda esta organización, una organización que no solo tiene causas por corrupción abiertas en Jujuy, en Comodoro Pi, ella misma tiene que dar cuenta ante la justicia, tiene trámites, procedimientos, hemos visto como hay exfuncionarios kirchneristas presos y todos los argentinos sabemos que están bien puestos presos y otros que andan caminando por la calle que tendrían que estar presos. Pero digo, acá en lo que ha ocurrido en Jujuy, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva, se ha cuestionado mucho el accionar el funcionamiento de la justicia de Jujuy, pero es un tema que llegó a la Corte y la Suprema Corte de Justicia de la Nación vio los expedientes y avaló el procedimiento de la justicia jujeña y ratificó la prisión preventiva. Está bien que se planteó la prisión domiciliaria, pero el Instituto de la Prisión Preventiva fue ratificado por la Suprema Corte de la Nación de Argentina. Y bueno, una causa, Pibes Villeros, una de varias causas, después viene otra que es la mega causa que es los 1.200 millones de pesos que se desviaron para más de 1.800 viviendas cuyos recursos llegaron a Jujuy y viviendas que hoy no están construidas, viviendas sociales para las familias más pobres de la provincia, lo que configura diría la causa y el delito más importante. Pero esta causa de Pibes Villeros que es la de 60 millones de pesos con una parte de 29 millones de pesos que sacaron con bolsos desde el Banco de la Nación, todos los argentinos vimos como los patovicas de la Tupac se llevaban bolsos llenos de plata que iban a parar a la casa de Milagros Sala, eso se ha demostrado cabalmente, es una causa que la defensa de Milagros Sala y todos los que son responsables y están condenados, la organización, han hecho lo imposible para que no se llegue al juicio oral y para que no se llegue a una condena. Se llegó luego de 3 años a una condena, que podrá gustar o no la cantidad de años, pero es una condena que está en función del accionar y el funcionamiento de una justicia que es independiente y que tiene probado todo lo que hemos denunciado apenas nos hacemos cargo. Gobernador Morales, usted personalmente, ¿cómo la definiría a Milagros Sala? A ver, Milagros Sala es una delincuente que ha puesto en marcha un sistema violento, fascista, de persecución a los más pobres. Acá los que no iban a las marchas se los sacaba de los planes sociales, se les daba la baja, a los que no iban a las marchas sociales y tenían un cargo en los establecimientos educativos de la Tupac o establecimientos de salud de la Tupac, eran echados inmediatamente. Acá los que no iban a las marchas de la Tupac, miembros de la Tupac que tenían una casa, les quitaban la casa, por eso uno de los desafíos más importantes que teníamos cuando nos hacemos cargo, además de terminar con la violencia, recuperar la paz y un sistema de convivencia entre los jujeños y terminar con la corrupción, fue el desafío de la construcción de ciudadanía, devolverle derechos a las personas, aún a la Tupac, al pueblo de la Tupac, porque la Tupac en definitiva se convirtió en un fenómeno social que terminó mutando por esta dirigencia de delincuentes, de bandidos, ¿no es cierto?, en la aplicación de una cultura violenta y mafiosa, cortes de ruta, cortes de puentes, violencia, destrucción de edificios públicos, casi queman la casa de gobierno, casi queman la bandera de la libertad civil que es un legado belgraniano que tenemos la bandera original en el salón de la bandera, destrucción de edificios privados, de negocios, de comercios, violencia a toda la gente, al que quería ir a la escuela, que no podía llegar a la escuela, a los chicos, a los papás, a las personas que querían ir al trabajo, es decir, fueron 15 años de un agobio que vivió el pueblo y que ha tenido como responsable a Milagro Sala de toda esta situación que en Jujuy se tenía que terminar. Morales, y hoy la Tupac, ¿qué significa para Jujuy? A ver, hoy la Tupac, todos los establecimientos educativos de la Tupac están funcionando, hemos hecho una selección de los mismos docentes de la Tupac que han acreditado sus títulos, hoy son empleados del Estado, hoy nadie los obliga a hacer tal o cual cosa, no permitimos que nadie los obligue a ir a una marcha tampoco, ellos son libres de seguir militando en la Tupac, de seguir pensando como piensan, nada más que tienen que cumplir un servicio, nadie los tiene que presionar, pero tienen que enseñar a los chicos en los establecimientos educativos, lo mismo con el sistema de salud. Las cooperativas de la Tupac se han tenido que normalizar, todavía hay algún grupo de lo que es la mafia de la Tupac que sigue funcionando, amenazando, los cooperativistas y la gente ha tenido que formalizar su situación, regularizar la situación de las cooperativas, hoy los que cobran planes tienen que obviamente realizar las acciones, las tareas que la naturaleza del plan nacional obliga, pero nadie es perseguido, si es que hay alguien que les quita plata en el banco, ha ocurrido también con algún dirigente de cooperativas hace algún tiempo, yo mismo los he denunciado, porque hay que terminar con estos intermediarios que lo que hacen es someter y presionar a la gente, muchos de los que van encapuchados en la ciudad de Buenos Aires, que van y cortan las calles, reciben planes sociales y son obligados por estos intermediarios que lo que hacen es someterlos, obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren hacer, porque una familia donde tiene la mamá, el papá, los chicos, que apenas tienen la posibilidad de llegar a un plan, lo que quieren es estar en la casa y quieren que los chicos vayan a la escuela y quieren cumplir, porque lo que ha hecho este sistema también es destruir la cultura del trabajo, entonces es un tema muy grave que ha generado pautas culturales de las que tenemos que salir en la provincia de Jujuy, pero que también están ocurriendo en muchos lugares del país. Por eso yo creo que allí estaba, diría, si hay una lucha central en todo esto, tiene que ver con la garantía de derechos a las personas, con recuperar la cultura del trabajo, con terminar con la violencia, con cumplir la constitución en un Estado democrático, recuperar el orden democrático, ejercer el derecho de protestar pero sin afectar a las otras personas. Me parece que hay que volver a poner orden en esa situación en muchos lugares y este es el desafío que hemos abrazado en Jujuy y digo hemos recuperado la paz y hoy podemos pensar en otras cosas, podemos pensar en lo que realmente necesita Jujuy que tiene muchos problemas con muchas provincias. Por eso hoy estamos construyendo la planta solar más importante de Latinoamérica, más grande de Latinoamérica, estamos con un desarrollo, nunca aprovechamos el sol, solo si lo hacemos con inversiones en litio, con el desarrollo del turismo, si había turistas, muchas veces me crucé con turistas franceses, europeos que venían, que estaban 12 horas, llegaban al aeropuerto y estaban 12 horas o todo un día para poder llegar a Purmamarco o a Tilcara, entonces eso no puede ser. Entonces de pronto se convirtió en una cultura autodestructiva, porque más turismo es más trabajo. Entonces me parece que salir de esa lógica de la violencia y de la corrupción era muy importante en Jujuy y recuperar la paz en Jujuy era importante para nosotros y quien no ha vivido en Jujuy no sabe lo que pasa, por eso hay muchos que en Buenos Aires o en otro lugar del país hablan, abren la boca, no saben de qué hablan, nunca vivieron en Jujuy, pero bueno, nosotros los jujeños sí sabíamos qué es lo que había que hacer, había que poner orden en esto, había que restablecer la paz, había que hacer las denuncias penales y había que dar esta lucha que estamos dando. Gobernador Morales, antes de meternos en el tema de la política para hablar sobre su reunión con Mauricio Macri, hay dos cuestiones en materia de salud que quiero preguntarle. La primera tiene que ver con el antivirus, ¿hay un solo caso en Jujuy? Sí, hay un solo caso, habían 7 casos más que se estaban analizando pero que se han descartado, hasta ahora tenemos un solo caso pero estamos tomando todas las prevenciones, usted sabe que hay como un brote en el país, ha muerto una persona en Salta, lo que está pasando en el sur, bueno, en Provincia de Buenos Aires, así que estamos muy preocupados por la situación y bueno, tomando todas las medidas y recaudos necesarios. ¿Este caso está dentro de los parámetros normales para Jujuy y el antivirus? Está dentro de los parámetros normales, son casos que no dejan de preocupar porque hay un brote en varias provincias del país y tenemos que actuar rápido y tomar todas las prevenciones culturales, de aviso, informativas a la gente para tener mucho cuidado. Y algo importante para destacar, esto, el de Jujuy, ¿no tuvo nada que ver con lo del sur, con lo de Puyén? No, no, no tuvo nada que ver. El otro tema de salud lo introduce Gobernador Morales, nuestra compañera Marina Biuso. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, Edgardo, repasar un poco lo que ha pasado el día de hoy, que es el final de un proceso que hoy se hizo más masivo, pero que lleva varios días en Jujuy, tiene que ver con la violación y posterior embarazo de una chiquita de 12 años a la que no se identifica, que a pedido de ella misma y de su madre entraba dentro de los criterios que ya establece la ley y la Corte Suprema para la interrupción legal del embarazo, una ILE como se conoce, porque corre riesgo la salud de la niña y además porque es víctima de una violación. Esto se venía dilatando, es en el hospital Héctor Quintana, la chiquita es de San Pedro, la violación ocurrió ahí por parte de un vecino, esta es la información que se maneja hasta ahora, y venía habiendo algunas trabas judiciales para que la chica pudiera acceder a este derecho. Hoy esto llegó a un pico porque hubo un grupo de gente que llegó a las inmediaciones del hospital para tratar de impedir que esto ocurriera, entre ellos una diputada nacional de la UCR, Gabriela Burgos, finalmente y hace minutos nada más se dio a conocer que se va a permitir el acceso a esta niña de lo que ya está previsto, Edgardo, de acuerdo a lo que se conoce como fallo FAL, porque está en riesgo la salud de la niña y porque ha sido víctima de una violación. ¿Qué pasó entonces, Gobernador Morales? Así es, vamos a cumplir inmediatamente el fallo de la Corte, inmediatamente el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, el caso de esta niña de 12 años entra, diría, casi en las 3 causales que prevé el Código, que autorizan y legalizan la interrupción del embarazo, con lo que he dado las instrucciones para que en lo inmediato se actúe. Este caso se ha conocido el 11 de enero, son más de 23 semanas de gestación, desde hace 6 días que entró en San Pedro, un hospital del interior de la provincia, idas y vueltas en algún sector de la justicia, también del sistema de salud, hoy mismo el jefe del servicio salía a decir que se oponía a esta situación, nosotros hemos venido trabajando con distintos grupos interdisciplinarios y está en riesgo la salud de la niña de 12 años, de modo tal que la orden que he impartido desde que conocimos el tema y frente a todas estas situaciones que han generado algún tipo de confusión, es que en lo inmediato se proceda a interrumpir ese embarazo y cumplamos con el fallo de la Corte y nuestra legislación nacional, así que esa es la posición contundente del gobierno. Las otras expresiones de dirigentes, legisladores, son expresiones personales, pero que no tienen que ver con la firme posición del Poder Ejecutivo. Gobernador Morales, lo llevo ahora a la foto de la reunión, Mauricio Macri, usted, Cornejo, el gobernador de Mendoza, y Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Bueno, ¿qué pasó realmente en esa reunión con Macri? Bueno, primero hablamos de la gestión del gobierno, tuvimos más de 3 horas tranquilos, repasando temas no sólo de nuestras provincias, sino fundamentalmente temas nacionales, intercambiando opiniones sobre la marcha de la economía, informándoles sobre situaciones, situaciones difíciles que aún tenemos que sobrellevar a partir de la crisis, haciendo una evaluación primero económica, luego entramos al terreno político, hicimos una evaluación del cronograma electoral, de situaciones, y lo que hemos primero ratificado, no digo acordar, sino ratificar, es que cambiemos a definir la estrategia que tiene que ver con el cronograma electoral, si es que se adelanta o no se adelanta, yo no estoy de acuerdo en que actuemos libremente y unilateralmente, a ver, yo, Jujuy, Mendoza, las distintas provincias, resuelvan por sí una fecha electoral, todo tiene que formar parte de una estrategia que privilegie primero la elección nacional y que obviamente allí, seguido, no es cierto, las elecciones en los distintos distritos, en las provincias que gobernamos, pero que tengan que ver con toda una estrategia nacional, así que esto es lo que hablamos, no hay más que eso, yo sé que por ahí buscan más información ustedes o más definiciones, pero no ha habido otras definiciones, definiciones de otro tipo, así que este fue el marco y esto fue lo que se ha ratificado, la semana que viene seguramente vamos a tener una reunión para seguir evaluando, tenemos que repasar, abordar temas en donde tenemos problemas, problemas en el sentido de que tenemos que resolver situaciones como en el caso de Córdoba, el caso de Santa Fe, el caso de algunos distritos, así que bueno, estamos trabajando. Muy bien, Gobernador Gerardo Morales, gracias por atendernos esta noche. No tiene por qué, le mando un abrazo. Muy bien, y seguimos en A Dos Voces, porque lo decíamos al comienzo del programa, Sergio, se van a cumplir cuatro años de la muerte del fiscal Nisman, después de haber denunciado un complot con Cristina Kirchner a la cabeza, que tenía en la superficie un acuerdo, el memorándum con Irán, pero consideraba a Nisman que eso era perjudicial para la Argentina, que era una traición a la patria. ¿Cómo están hoy las causas, la de Nisman y la de su denuncia? Sí, por un lado, Gerardo, lo que es la muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de un peritaje de la Gendarmería que se conoció el año pasado, la Justicia Federal primero dijo que hubo un asesinato, habló de homicidio y lo pone en primer término como partícipe necesario del mismo al empleado informático Diego Lagomarsino. Lo que dice tanto el fiscal Tallano como el juez Julián Ercolini es que fue quien llevó el arma, aquel arma calibre 22, que interviene en la muerte de Nisman, todavía falta de velar quién o quiénes son los autores materiales. Y por el otro lado, como encubridores, una parte, otros tan solo como por incumplimiento de los deberes de funcionario público, los custodios de Policía Federal que tenía asignado Nisman, no solamente ese domingo o fin de semana, sino que iban rotando y hay un grupo de custodios de Policía Federal que están procesados. Así que falta encontrar al autor o los autores materiales, los demás están procesados. Y por el otro lado, la denuncia que Nisman hiciera en vida cuatro días antes de aparecer justamente muerto en su departamento, la tiene como procesada y ya camino a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum con Irán. La figura es encubrimiento, quedó atrás aquella de traición a la patria, pero está acusada justamente de encubrimiento junto a un grupo de exfuncionarios. Todos ya están camino a juicio oral y público. Se especula que entre este año y el 2020 se va a dar inicio a este otro juicio oral y público que solamente por ahora lo tiene detenido a Fernando Esteche, ya que el resto de los imputados, entre ellos Carlos de Lía y otros, están en libertad. Y ya estamos con el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz. Gracias por estar esta noche con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Usted sostuvo el primer momento que a Nisman lo mataron. ¿Por qué? Por la prueba que había en el expediente, yo esto lo firmé y lo sostuve oralmente ante la Cámara Criminal en febrero del año 2016. Ya la prueba en ese momento, a mi criterio jurídico, era clara de que era un homicidio. Cuando se habla de prueba, ¿a qué se refiere? La prueba que existía en ese momento era la prueba aquella que se había hablado de si tenía o no tenía huellas de pólvora en la mano, la posición en que estaba el cadáver, las primeras pericias que ya iban apareciendo respecto a la computadora y el teléfono, que claramente habían sido borradas e intervenidas, no ya en forma remota, sino en forma presencial, con el teléfono en la mano, que se corrobora ahora. Y los testigos que decían que él tenía planes para la semana siguiente, para el mes siguiente, qué iban a hacer con la investigación, cómo le iban a llevar la prueba. O sea, nada indicaba que podíamos estar empezando a hacer un suicidio. Y a su juicio fiscal, ¿por qué se sostuvo entonces la hipótesis precisamente del suicidio? Lo hicieron en ese momento y lo siguen haciendo ahora incluso. Yo creo que es para generar y ganar esa hipótesis de impunidad que quieren generar. O sea, yo siempre sostuve que la causa judicial que más preocupaba a la expresidente era la del pacto con Irán. El pacto con Irán no tiene ninguna explicación lógica, salvo la hipótesis de encubrimiento de Nisman. ¿Pero lo sigue sosteniendo hoy, que es la que más le preocupa a Cristina? ¿O ya con lo de los cuadernos pudo haber cambiado todo? Sí, puede haber quedado un poco rezagada, pero en importancia valorativa y moral es la más grave. Porque ese es un pacto firmado para darle impunidad a los presuntos autores del atentado a la AMIA. O sea, el atentado terrorista más importante que sufre la Argentina y la región. Con lo cual, eso es valorativamente más grave. Las otras parece que están más orientadas al tema de la corrupción y que tienen más ruido en este momento. Pero este juicio que nos contaba Sergio recién va a dar que hablar en su momento. ¿Y Lagomarsino qué papel jugó? Porque él, digamos, se mantiene en la suya. Bueno, Sergio me corrigió, me dijo, porque fue, le entregó el arma porque se la pidió Nisman. Yo en el año, en agosto de 2016, solicité a la Cámara que lo imputaran a Lagomarsino. No lo logré. Terminó siendo imputado después. Está procesado ahora por partícipe necesario de un homicidio. O sea, si el muerto era Juan Pérez y alguien viene a la autoridad y dice, ese arma se la di yo, lo esposan y se lo llevan. Y después ven qué pasa. O sea, fue muy rara toda esta investigación. Es muy raro que no esté en prisión preventiva, pero esté con la tobillera. O sea, toda una situación que no puede explicar aparte. Que le dio el arma Nisman es inverosímil. Porque entonces, si le dio el arma Nisman y la justicia tiene por probado que alguien lo mató, el que lo mató como sabía dónde estaba el arma, él le da el arma a los asesinos, no le da el arma a Nisman. Fiscal, ahora, como están planteadas las cosas, ¿usted cree que los asesinos, como usted lo mencionó recién, en algún momento se va a poder identificar? Porque es como que da la impresión que, o lo que uno recoge de la gente, está todo bien, sí a Nisman lo mataron, pero nunca nos vamos a enterar de nada. En ese sentido, hay un montón de homicidios famosos en el mundo que no se llega al autor material. La escena del crimen de Nisman, ya la vimos como está, está toda enchastrada, no hay huellas, o sea, el departamento fue absolutamente limpiado, como se dice en la jerga, no hay huellas de nadie, no hay huellas ni de Nisman. ¿Qué fue un trabajo perfecto ese? No sé si fue perfecto, porque ya se descubrió que el cuerpo lo movieron, que la computadora fue tocada, o sea, la computadora no tiene ni huellas de Nisman, o sea, esto es un escenario absolutamente disfrazado. Ahora, los autores materiales que estuvieron en el baño son muy difíciles de tenerlos, no hay huellas. Y con relación al desarrollo de la causa, ¿usted está conforme? No hablamos de la denuncia de Nisman, sino la muerte de él. La muerte, yo creo, hasta donde yo tuve acceso a la causa, que hace como dos años, ya que no intervengo, desde que logramos que la Corte Suprema dijera que, o resolviera que era una causa de competencia federal, la causa, bueno, se ha dictado el procesamiento de esta gente, de los custodios, de Lago Marcino, y se siguen investigando, por lo que tengo entendido, las comunicaciones, la Cámara Federal le ordena al Colini que investigue todas las hipótesis, se están incluso tratando, se están peritando teléfonos y correos electrónicos de presidencia de la Nación, o sea, la investigación está al máximo nivel. Fiscal, más allá del caso Nisman, ¿usted considera, cómo calificaría el funcionamiento de la justicia en la Argentina hoy? La justicia funciona mucho mejor que hace cuatro años porque no tiene la presión que tenía durante el gobierno de Cristina Kirchner. Yo puedo entender que gran parte de la sociedad no comparta lo que pasa, sostenga que la justicia es lenta, la justicia argentina arrastra de hace décadas esta cuestión de que es lenta, hay que cambiar los procedimientos, pero yo me hago cargo que la gente hace 30 años que escucha que hay que cambiar los procedimientos, o sea, no es fácil explicarle a la sociedad, aparte, los vericuetos que tiene la justicia. O sea, cómo se dicta una resolución y las partes tienen 200 recursos para interponer, para frenarla. O sea, esto es difícil de explicar. Usted habrá visto que, siempre se dice que en un año electoral la justicia frena, no tira las riendas para ver qué es lo que pasa en una elección. ¿Usted cree que este año va a pasar eso? Yo espero que no, reconozco que pasó. Reconozco que pasó. Algunos integrantes de la justicia se manejaron al principio del gobierno de Macri, arrasando con todo lo que había, con excavadoras incluidas, o sea, todo lo que se podía investigar, que no se había investigado antes, se empieza a investigar. Cuando empieza a verse que las posibilidades del gobierno en la elección de medio término no eran tan claras, paran, cuando gana la elección vuelve una segunda ola de investigación y ahora no sabemos cómo va a empezar el año. Eso creo que no está bien, pero bueno, tampoco es que todos lo hacen. Pero la sociedad ve que uno lo hace y dice, la justicia hace tal cosa. Sergio Farila tiene una pregunta para usted. No, doctor, me quedaba pensando, volviendo al tema Nisman, ¿por qué cree, se conoció la noticia hace muy pocas semanas, que Sandra Arroyo Salgado, su ex esposa, jueza federal de San Isidro, dejó de ser querellante, desistió de decir, de la acusación privada en la causa? ¿Por qué cree que sucedió eso? Ella dio unos argumentos, ¿por qué cree que realmente se bajó de la querella y dejó de ser acusador privado? Yo no tengo la certeza en este momento de qué fue lo que lo motivó. Sí sé que venían con la idea, especialmente sus hijas, de desaparecer un poco, no desaparecer, sino correrse un poco de este primer plano, se acercaba el cuarto aniversario, estaríamos hablando todo el tiempo otra vez de las hijas, y eso creo que es lo que ella vino evaluando y lo que no hay que perder de vista es que consiguió como querellante, como acusadora particular, que muchas pruebas se llevaron a cabo, toda la pericia grande de Gendarmería, ella logró que sus abogados y sus peritos la pudieran controlar y participar y además que se haya retirado no significa procesalmente mucho porque queda la querella de la madre de Nisman y por supuesto la actuación del fiscal Tayano y de todo su equipo. Fiscal, lo saco por un momento del caso Nisman porque le quiero hacer una pregunta sobre una cuestión que para la gente es prioritaria y tiene que ver con la seguridad en la Argentina. Usted vio que cuando habla con funcionarios o con efectivos de fuerzas de seguridad o con la gente, todos es como que descargan el camioncito de la solución al tema de seguridad en ustedes, en los miembros del Poder Judicial, diciendo si los jueces o si la justicia no sacara por la puerta giratoria a los que van presos habría más seguridad en la Argentina. ¿Usted qué siente como miembro del Poder Judicial cuando le dicen eso? Y que en parte es cierto, o sea, yo la primera vez que escribí una nota sobre esto fue en el año 2010, siempre me acuerdo. La prevención primaria sobre la inseguridad es del Poder Ejecutivo porque del Poder Ejecutivo dependen las fuerzas de seguridad. O sea, esa prevención de que no se cometan delitos o de que se trate de esclarecer y investigar lo que se cometieron es del Poder Ejecutivo y empieza a ser del Poder Judicial cuando se inicia la investigación judicial. Ahora, lo que yo sostengo hace muchos años es que esta corriente garantista de la puerta giratoria de tratar de ver cómo yo puedo interpretar la ley penal para que las penas sean más bajas, para que los imputados no queden en libertad, queden en libertad y no queden presos durante el proceso, genera más inseguridad porque pasa exactamente lo que usted dice. No hay hecho grave en la Argentina que se detenga una persona y que no sea, que tenía la pulserita, que debió estar preso, que lo largaron a la mitad, que tenía salida transitoria, salida para trabajar y que era multireincidente y que había cometido un montón de hechos graves. Esto es verdad. ¿Para usted el sistema de la pulserita es bueno? Para determinados casos, como pueden ser las mujeres que tienen que cuidar chicos pequeños o la gente enferma o la gente mayor de edad o que tiene determinado problema. No me la puedo entender en Lago Marcino, por ejemplo. En esos casos no. Otro tema, ya que usted es fiscal de Cámara el que me envió que ahora va al Congreso y a tratar una baja en la edad de la impotabilidad de los menores. Llevarla a 15 años, incluso acá donde está usted, Elisa Carrió dijo el miércoles pasado, yo creo que más que 15 tendría que ir a 14. ¿Usted está de acuerdo con que se baje la edad? Sí, yo creo que tendría que ser 14. de la manera que han evolucionado de la manera que han evolucionado las cuestiones en este siglo, en este siglo del pasado y lo que va del presente, fíjese que el Código Civil tiene una cuestión de que progresivamente se va teniendo más en cuenta la opinión de los menores, los menores votan a los 16 años. Además, supongamos, el otro día yo lo escribí en mi cuenta de Twitter, estamos hablando de la posibilidad de consentir o no de una chica de 14 años ser abusada por 5 personas y quieren tener en cuenta el consentimiento, bueno, si quieren tener en cuenta el consentimiento de un menor de edad para ver si puedo o no consentir una relación sexual, también tengamos en cuenta entonces que tiene o puede entender la criminalidad del acto y entonces puede ser sometido al proceso penal. Yo creo que no es lo mismo un chico de 14 años de hace 50 años con un chico de 14 años de hoy. Digamos, ¿este cambio ayudaría a bajar el delito? Para mí sí. Fiscal Sáenz, gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, por favor, esa es a ustedes. Y nos metemos en la economía, Marina, con un año bastante duro, ¿no? Sí, Edgardo, ayer finalmente se dio a conocer el número de inflación para el mes de diciembre, con este número se tiene el total de lo que ha sido la inflación para el año 2018. A ver, un número que no sorprende, Edgardo, digo, las consultoras privadas ya lo habían anticipado, se sabía que el número iba a ser, ¿cómo decirlo? Exorbitante de alguna manera, finalmente este número ya está, que es 47,6%. El más alto, mirá, acá hicimos la progresión de los últimos 10 años, había que irse hasta 1991 para encontrar un número similar. uno, claro, uno le pierde noción del tiempo en este país, porque uno era periodista en esa época, pero es mucho tiempo. Es realmente muchísimo tiempo, imagínate, tener que ir hasta 1991. Acá buscábamos el año, de los últimos 10 años, es el, quiero decirte que lo dijimos antes de que las redes empezaran con el challenge de los 10 años, bueno, este es el challenge de los 10 años de la inflación, se toman, por supuesto, los números del IPC Congreso, ¿no? porque son los años en los que la estadística pública estuvo completamente destruida, pero son los números que en ese momento se convalidaron y se tomaron por buenos, digamos, para poder medir inflación y fíjate Edgar que incluso en los peores años, en 2014 y en 2016 que había tenido un salto, si ya querés hablar de gestión de Mauricio Macri, pero insisto, anda por ejemplo a 2014 que había sido un año muy difícil previo a las elecciones, 38,5% en ese momento se hablaba de escándalo por el no reconocimiento, son prácticamente 9 puntos por debajo del total, ni recordar lo que había sido la proyección de inflación para lo que iba a ser este año, ¿no? Digo, para lo que iba a ser 2018, ni recordar de qué número habíamos partido en materia de proyección. Pedían a los gremios que negocien el 15% de aumento porque esa iba a ser la inflación. Bueno, prepararse entonces porque Edgardo, en este año las negociaciones paritarias van a aparecer, además tienen el agregado, el anabólico por decirlo de alguna manera de que es un año electoral y los gremios tienen este argumento que vos mismo decías recién, el año pasado me dijiste que arreglar en 15 y mirá lo que pasó. Hablemos de los aumentos que ya comenzaron este año, exactamente. Colectivos, ya tuvieron un aumento, fue de lo primerito que aumentó en el año el 12, colectivos y trenes, el boleto mínimo se va a ir a 18 pesos este año. Todo bien escalonado, ¿no? Todo escalonado, todo escalonado, pero lo que pasa es que, digamos, siempre se va sumando y es el número al que va a estar, digamos, finalmente llegando con aumentos en enero y en febrero también el aumento global es de 38,5%, colectivos, trenes, también, atención con eso, agua, enero y mayo también, en cómodas cuotas, el aumento te va llegando en escalas, pero tenés 17%, tenés 27%, que se va montando sobre el mismo aumento, empieza un incremento muy importante, este es uno de los que ya está regiendo a partir de enero. Electricidad y gas, 55%, ¿cuál es lo más amargo de este aumento? Que ya venís de un aumento de la electricidad y del gas, o sea, se está subiendo sobre una cuenta que a vos ya te había dado más importante, acá es el momento en el que empieza el debate de que se pagaban tarifas irrisorias, además, la batalla entre lo que se paga en AMBA y lo que se paga en el resto del país, que es, digamos, hay una diferencia muy importante en este punto, prepaga 5%, esto te digo que aumentó, esto te iba a decir, porque yo te pongo 5% y parece poquito, pero tuviste 5 aumentos el año pasado. Pero en la época más dura de Cristina Kirchner, en la época más dura de mayor control, las prepagas y el combustible siempre aumentaron. 42,2% le da el interanual a las prepagas, así de apuchitos de 5%. Sí, es como que no lo sentí, 5, 5, No lo sé, no lo sé, tenés que mirar en el final. Y peaje es la última, ¿esta querés contarla vos? No, a ver, 43% de aumento de peaje, porque además se modificaron los horarios, digamos, de la hora pico, la hora valle, la hora común y todo lo que aparece. Sí, porque viste que funciona el fin de semana, también se modificaron los conceptos, con lo cual no solo es el incremento en el precio, sino la reducción de ese horario en el que vos, si tenés suerte y podés manejar tu horario de alguna manera, podés colarte para pagar un poquitito menos del incremento general del que se esté hablando. Estos son los primeros aumentos del año 2019, Edgar. Muy bien, gracias Marina, y ya estamos con Roberto Kachanosky, Guillermo Oliveto, economistas, gracias por estar esta noche con nosotros. Kachanosky, empiezo por usted. Está bien, 47%, es como que los argentinos siempre nos acostumbramos a todo, porque estamos hablando de un salto de 27 años que no teníamos esta inflación. Y son, claro, el año, a ver, en el año 90 había hiper y la inflación fue más o menos de 1.300%. Pusieron la convertibilidad a principios del 91 y ese año, aún con un instrumento potente que era la convertibilidad, guste o no, pero era un instrumento potente, terminó con 80. Al año siguiente bajó al 7 y después, bueno, no recuerdo, ya bajó al 3 y pico. O sea, lleva tiempo bajar un proceso inflacionario tan agudo como el de Argentina. Pero, ¿bajar del 47 a cuándo? Bajar del 47 es más difícil que bajar de la hiper porque en la hiper la gente pide y porque cuando hay hiper la gente pide que hagan cualquier cosa pero que terminen con el problema. Estos inflaciones del 20 y pico, 30, 40, son más difíciles porque la gente está mal pero no pide que hagas cualquier cosa. No sé si me explico. Sí, porque tienen miedo que después a ellos mismos, a todos nosotros nos pasen cosas claras. Claro. Ahora, te da 47, hay que mirar también la inflación núcleo que es otra inflación para la gente que nos ve. Se saca del índice de precios se sacan los productos de alta variabilidad como pueden ser algunas frutas, verduras, precios, las tarifas de los servicios públicos, etcétera. Y dio un poquitito más alto inclusive que la inflación a nivel general. ¿Y cuánto se puede bajar en un año como este electoral? Yo creo que si bajan, están haciendo un apretón monetario fuerte. Si bajan a la mitad, digamos, 25, 30, vamos a poner un rango de ese tipo. Sí, algunas consultoras hablan del 30, 27, 28. Es adivinar, porque es difícil. Pero, digamos, se tienen que dar por satisfechos. Estamos en un periodo de una de las inflaciones más altas de los últimos y desde el 90 para acá del 91. Después del periodo de Cristina Kirchner siempre estuvo en el 20 y pico por ciento. Y esto la llevaron al 47. Ahora, ¿qué efecto arrastre puede tener, o arrastre o no arrastre, como usted quiera llamarle, todos estos aumentos escalonados que ya anunciaron para este año? Bueno, vamos a pegar obviamente en el índice, pegan, sin duda. Como contrapartida hay un proceso inflacionario o, perdón, un proceso recesivo muy grande que las empresas no pueden aumentar los precios. O sea, ropa, restaurantes, tienen que encontrar muchísimo lo que hacen porque ya no venden, si aumentan mucho no van a poder vender nada. De manera que el proceso recesivo puede amortiguar, digamos, un poco la inflación y el impacto de las tarifas de los servicios públicos que ahí es un tema muy complejo para explicarle a la gente porque hay parte que se arrastra. Sí. Pero, por ejemplo, la energía, mostraban recién, no me acuerdo cuál era el aumento que se va a dar, pero no importa. Del 50, no me acuerdo si el uso gas eran 55%. 50% o lo que... El precio de la energía en realidad está dolarizado, es dólar. O sea, consecuencia directa de la devaluación. Claro, pero se mueve de dos cosas, si sube el petróleo afuera o el gas, por una cuestión de arbitraje, tiene que subir internamente. Y si sube el tipo de cambio, también. Entonces, se mueven en paralelo a las dos más lo que viene de atraso de la época del kirchnerismo. En enero, ¿todavía tenemos arrastre del año pasado para la inflación? No, no tanto, me parece, ¿no? Para que la gente más o menos tenga en cuenta qué inflación nos puede estar tocando en enero y en febrero. Los últimos tres meses le dio por abajo. Digo, los últimos tres meses, estoy hablando octubre, noviembre, diciembre, después del pico de inflación mensual, baja. Enero, yo creo que le va a tender, la tendencia es a la baja, insisto, porque la pretón monetario. Pero esto tiene como contrapartida una gigantesca tasa de interés, el tipo de cambio más o menos quieto. Ahora le iba a preguntar a esas dos cuestiones. Sí, ese es un tema peligroso. Entonces, probablemente, si esto se mantiene con la recesión y tengan una inflación, ¿cuánto fue este mes? ¿2,6? Sí, algo así. No sé, arreglamos un número, perdía el 2%, o cosas por el estilo. Cachanos, ¿qué sensación tiene o qué piensa cuando ve que el dólar perfora la base que se había puesto el Banco Central y que el Banco Central tiene que salir a vender? ¿Qué le dice a la gente? ¿Que se preocupe, que no se preocupe? A ver, ¿baja el dólar porque hay confianza en el peso o porque hay una tasa de interés gigantesca? Da la impresión porque la tasa es espectacular. No es que tenemos un flujo de inversiones en el sector real de la economía que viene un señor y pone una fábrica de salchichas, el otro una hamburguesa, la otra una pizzería. Entonces traen dólares, invierten, invierten, y baja el tipo de cambio por ingreso de capitales para el sector real de la economía. Lo que está pasando es, en parte, se vende, digamos, la cosecha. Que todavía no vino el grueso. No, no vino el grueso todavía, pero el trigo algo se está vendiendo. Pero después está la tasa de interés. Entonces, hay gente que vende dólares, con los pesos se coloca la tasa de interés y apuesta a que la tasa le gane al dólar. ¿Sí? Sí. Entonces, mientras tanto, se mantiene tranquila el tema. Tranquilo. Ahora, ¿cómo funciona esto? A ver, no quiero asustar a nadie. Yo ya escribí mi propuesta de cómo se puede solucionar. Tiene solución esto. Ahora me lo cuenta, pero bueno. No, la solución no, primero el problema. No, el problema. El tema es así. Yo soy inversor, voy a usted, es banco, le doy, usted empace en cuenta, se avuelta y le presta a él que dice el Banco Central y el Banco Central le paga el 60. Hasta ahora no estamos todos. ¿Sí? Yo voy ganando el 50, le gano al dólar y usted le va ganando a él, al Banco Central. ¿Qué pasa si yo veo en las encuestas, por ejemplo, ¿no? En las encuestas que van empatando Cristina y Macri. Y por ahí digo, bueno, listo, ya no juego más. Me voy al dólar de vuelta. Entonces voy a la ventanilla y digo, quiero la plata, los pesos, para comprar dólares. Y usted que tiene un papelito que se llama Lelic, se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central, acá está Lelic, vengan los pesos. Y el Banco Central no tiene los pesos. Entonces, por eso, ningún banco central en el mundo opera con bonos propios. Mi propuesta es, ahí hay que cambiar, todos los bonos que tiene el Banco Central, que hay 1,3 billones de pesos en letras intransferibles que le dejó el kirchnerismo, por un bono del tesoro, que eso sí se puede opinar en el mercado y con eso se restringe, se puede salvar la situación y llegar a octubre sin un riesgo de temblor cambiario. Vamos a ponerlo en esta forma. Sí, porque da la impresión que como todo el mundo es argentino, como nos quedamos con leche, cuando lloramos decimos, no, esto en algún momento... A ver, lo que yo quiero transmitirle a la gente no es miedo decirle, oh, guarda que esto suele estar allí. Digo, no, lo que estoy sugiriéndole y tratando de colaborar con el gobierno es decirle, miren, está este riesgo, esto ya lo vi muchas veces, Casablanca siempre termina igual, Capriboja no se queda con la chica, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a pasar lo mismo, entonces, hagan una cosa, cúrense en salud y ya que vamos a tener una recesión, hagan ese cambio de bonos, que es un tema muy técnico para explicar en televisión pero se puede hacer y de esa forma evitan, por lo menos, un problema serio desde el punto de vista cambiario y financiero. Después la economía que sigue como pueda llegar a las elecciones, más no se puede pedir. Mientras tanto, ¿qué le dice usted a las pymes que necesitan tasas más bajas para poder invertir? No, invertir no. Invertir, perdón, necesitan para sobrevivir. Y bueno, a ver, una tasa de interés hoy de un descubierto es hundir a una empresa. Tomar un crédito uva es arriesgarse demasiado. Acá tenemos un gran Estado que se chupa el crédito y el escaso crédito que hay. Entonces, tenemos en definitiva un problema que es el que siempre le queremos sacar la cola a la jeringa que es el problema del nivel de gasto público y de eficiencia. Como nadie quiere tocar el gasto público... ¿Usted no le cree a la chique tan fuerte que prometen hacer de gasto público? Es que no... Ah, no, no. El único chique que se hace de gasto público es la baja del costo de los subsidios económicos porque pagamos más tarifas. Pero después todo lo que son subsidios sociales, empleo público, en las provincias, en los municipios... Bueno, usted habla con los gobernadores o con los intendentes y dice, en un año electoral no me toquen un peso a mí. Pero venimos en elecciones en la Argentina. A ver, lo que yo estoy diciendo es, esto no se resuelve con medidas monetarias, cambiarias y magia financiera. Esto se resuelve tomando decisiones que nunca se quieren tomar. Y ahí ya entramos en otro debate que es la dirigencia política quiere hacer las reformas o quiere hacer una competencia populista para ver, le saco a uno y le doy a otro y entonces así gano más votos, etcétera, y todo reparto planes sociales. El problema económico argentino no es un problema económico, es el emergente de un problema de valores y de cultura que impera en la Argentina. Si no entendemos eso, va a pasar un gobierno atrás de otro y nunca vamos a resolver problemas. Nuestro problema, la batalla para solucionar el problema económico es discutir los valores que imperan en la sociedad. No, fíjese lo que le dice el economista, no estoy diciendo que estos, o sea, el economista puede ofrecer soluciones, pero esas medidas económicas son producto de políticas que dependen de los valores y de la demanda de populismo que pueda haber en la sociedad. Le quería hacer la última pregunta vinculada con la reunión de hoy de Bolsonaro con Macri. En realidad hubo mucho más de política que de economía, de temas comerciales, más de Maduro. Hay un tema importante. A ver, que no se habló tanto pero yo intuyo que se debe haber hablado. Que es, Brasil lo que pretende me parece es terminar con lo que es un mercado común e ir a un tratado de libre comercio. A ver, la unión en el mercado común es, nos pusimos de acuerdo a cuatro países, entre nosotros nos cobramos cero arancel pero cualquier cosa que venga de afuera entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile paga el mismo derecho de importación. Un tratado de libre comercio es, vos y yo nos ponemos de acuerdo que tenemos cero arancel. Ahora, yo después arreglo con otro país el arancel que quiero. Eso es en NAFTA, por ejemplo. Entonces, me parece que lo que estuvo diciendo Bolsonaro es, yo me quiero ir en un esquema de tratado de libre comercio si tengo que incorporarme al comercio mundial. Y eso a nosotros no... Eso desuelve de alguna manera el Mercosur. ¿Y para nosotros qué significa? Significa que la empresa argentina va a poder seguir exportando a Brasil con arancel cero, pero como Brasil va a firmar tratado de libre comercio con otros países, va a haber más competidores, o sea, la empresa argentina va a tener otros competidores. Si Brasil hace las reformas estructurales, mejor que nosotros también hagamos las reformas estructurales porque si no, las empresas no van a poder competir. No es tan sencillo como decir que le vaya bien a Brasil porque si le va bien a la economía de Brasil no va bien a nosotros. Si a Brasil le va bien, nos va a forzar a nosotros o a irnos bien a hacer las reformas o aislarnos del mundo y mandarnos a enserrarnos. Cachanosky, gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a hablar con Guillermo Liveto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo está el consumo? Mirá, yo creo que primero, para entender el consumo de 2018, Edgardo, antes de pasar al 2019, hay que entender que fue un año dividido en tres. Marcado por los dos puntos de inflexión que fueron las dos corridas cambiarias. Cuando vos mirás los números, el primer cuatrimestre del año se pareció mucho más a 2017 y en general fue bueno. Por ejemplo, traje acá algunos números. Las ventas de inmuebles crecían 37% en el arranque del 2018. Las ventas de autos crecían 19%, las de motos crecían 17%. ¿Sabes cómo terminaron? En el último cuatrimestre, después de la corrida de abril y después de la de agosto, inmuebles terminó menos 44%, autos terminó menos 40% y motos terminó menos 50%. Cuando yo te hago el promedio de esas dos cosas tan raras, terminás teniendo una caída en inmuebles de menos 13%, de autos menos 11% y de motos de menos 17%. Un año difícil en lo peor que fue de bienes durables pero tampoco tan duro como se notó al final. Lo que pasa es que el final fue muy malo. Ahora, el final fue muy malo el que vivimos todos pero cada uno en sus hogares y de acuerdo a sus presupuestos pero porque por una cuestión de arrastre del gran núcleo del estallido que hubo a mitad de año. Yo diría que el final fue muy malo porque a partir del 30 de agosto cuando el dólar pasó de 30 a 40 pesos y parecía que no tenía ni precio ni techo todo el mercado forzado lo que hizo fue trasladar todo lo que pudo la devaluación a los precios y no hubo corrección salarial en ese momento recién en septiembre o octubre se empezaron a abrir te acordás el 5% y demás como un puente y después se fueron acomodando un poco las paritarias o sea vos tuviste algunos meses con caídas de poder adquisitivo del 20 al 25% en el sector formal en el informal probablemente más porque aparte empezaba a tener retracción de empleo entonces la mezcla de todo eso fue a mi modo de ver el piso del consumo y yo creo que estamos empezando a salir de ahí pero sin ninguna duda el final del 2018 fue un momento muy duro muy marcado en bienes durables si lo mirás en alimentos supermarcados es como cerró datos decentes publicados el otro día 0,2% 2018 es decir prácticamente estable ahora terminó menos 2,6 y alimentos total todos los puntos de venta si mirás los datos de Cantar va a terminar alrededor de menos 1 es decir comida alimentos bebidas resistió mucho mejor la contracción que bienes durables ¿qué quiere decir Guillermo? que la gente cuidó el peso y lo dedicaba a la comida y no gastaba en otra cosa definitivamente porque en el año anterior cuando yo he venido acá muchas veces a decir el consumo no crece decían yo no hay 11 sectores que crecen que eran básicamente todos los de bienes durables ¿por qué? porque había dólar barato y mucho crédito fueron las dos cosas que se acabaron en 2018 entonces ¿qué hizo la gente? recortar en una lógica de anillos de afuera hacia adentro lo más prescindible a lo más indispensable eso fue lo que procuró retener y cuidar y en ese lugar en los alimentos lo que hizo fue acomodar un poco pero si hubo mucho cambio de marcas para que te des una idea vuelvo a datos de Cantar primeras marcas último cuatrimestre del año cayeron menos 10 terceras marcas crecieron más 8 entonces el mercado general cae menos 3 pero la caída en las primeras marcas fue mucho más marcada en definitiva lo que la gente hizo fue reacomodar el presupuesto para tratar de que le rinda lo máximo posible al dinero ¿y eso qué obligó a las empresas a fabricar más terceras marcas que las primeras? bueno las empresas las obligó las que tienen ese portafolio a readecuarse y después a las que no lo tienen bueno hubo como en todo gran disrupción y un dólar que subió más de 100% es claramente una disrupción marco un antes y un después hay ganadores y perdedores así como hay en los distintos sectores de la economía yo creo que los sectores que van a empujar el 2019 son los que al dólar de 40 ganan digamos que les sirvió ¿qué sectores? y ahí tenés primero que nada turismo digamos lo estamos viendo en el sur del país sobre todo Catarata del Iguazú batió el récord de visitantes en el mes de diciembre del año cuando faltaban 4 o 5 días la costa yo creo que si mejor un poco el clima va a terminar de concretarse lo que había de expectativas es un primer lugar donde lo estás viendo obviamente lo estás viendo en los dólares que comentaban recién del trigo cosecha récord 19, 19 y algo millones de toneladas la de cebada 4 millones de toneladas ahí tenés entre 4 y 5 mil millones de dólares que van a entrar a la economía lo vas a ver en la soja dependiendo un poco de lo que pase con el agua las inundaciones y demás pero parecería que todo tiende a eso y un tema central que es en el 2017 la cuenta de turismo dio menos 11 mil millones de dólares entre lo que se iba y lo que entraba se prevé que este año de menos 4 mil es decir que hay 7 mil millones de dólares de diferencia que la pregunta que yo me hago es dónde van a estar probablemente una parte estén en el colchón o en la caja de ahorro o haciendo algún negocio pero otra parte tal vez se esté comprando algo digamos alguna indumentaria que antes compraba en Chile o algún teléfono que antes compraba en Miami ya no es negocio pagar pasajes viajar y comprar afuera irás para hacer turismo afuera pero digamos lo que ves en todas las estadísticas del pasaje de avión es que se empieza a dar vuelta entre lo que es turismo emisivo y receptivo entonces yo creo que ahí hay dos o tres motores importantes ni que hablar si empuja a Brasil que eso va a ayudar claramente a la producción a la industria por ejemplo autos el año pasado la producción terminó menos 1% ahora las exportaciones de autos terminan más 29% para eso Brasil es clave 60% de los autos que se exportan de Argentina se exportan a Brasil porque a fin de año te tiran los autos por la cabeza la concesionaria obviamente digamos ¿por qué? porque estaban en el mercado interno cayendo 50% en ventas entonces comparto con Roberto algo que decía que es también el traslado de precios tiene un límite yo agregaría así es una pregunta que para mí todavía hay inflación retenida básicamente porque en un contexto de caída de 40 o 50% como fue el último cuatrimestre en bienes durables no había espacio para trasladar toda la devaluación a los precios lo que te dicen las compañías hoy mirá que yo todavía no pasé todo lo que tenía que pasar ahora hoy lo podés pasar yo creo que el primer cuatrimestre va a ser muy difícil porque lo más probable es que se parezca mucho al cierre del año pasado y que a partir de mayo junio se te van a juntar varias cosas la llegada de la cosecha los incrementos salariales y no menor Edgardo vos que estudias mucho este tema la agenda política este año se vota y mientras más provincias adelanten desde mi punto de vista mejor para el consumo porque cuando se vote plata en la calle y todos los oficialismos van a querer ganar ya sean del peronismo del dinerismo o de Cambiemos y claramente cuál es el vector que tienen para poner dinero rápido en los bolsillos de la gente la obra pública y 19 provincias de 24 tienen superadil fiscal es decir, tienen caja entonces, ¿tienen con qué? Guillermo vos hablabas de los anillos bueno, está el más pequeño que es el de los alimentos pero también está el de los servicios públicos porque la gente Marina nos decía tuvo un aumento increíble en los servicios públicos y viene un aumento también muy fuerte y eso lo tiene que pagar porque si no le cortan eso yo lo tengo en lo que es no tocable digamos no hay elecciones lo tenés que pagar siempre y cuando quieras vivir dentro del margen de la ley no porque tenés el transporte por un lado con el que te muevas a trabajar bueno, ahí podés rebuscártelo de alguna manera o caminar más o bicicleta no sé distintas opciones depende de las distancias pero no lo podés eludir y el otro ni que hablar digamos luz y gas tampoco lo podés eludir entonces en ese contexto eso hoy se lleva aproximadamente de hecho medido por el propio INDEC en su índice de precios como mínimo el 10% de los gastos de un hogar promedio de la Argentina se va en servicios entre agua luz gas y transporte bueno es un número importante ahora una aclaración 80% de la gente medido por nuestras encuestas mil casos nacional lo viene diciendo todo el tiempo las tarifas hay que pagarlas no podían valer igual que un café ya lo sabíamos lo que te dicen es 9 de cada 10 de esos de esos 8 te dicen por favor no de esta manera me hubiera gustado que fueras más moderados que nos sigan subiendo etcétera o sea solo hay 2 de cada 10 argentinos que dicen las tarifas las tiene que dar el Estado gratis el resto entiende que hay que pagarlas ahora el quantum bueno obviamente genera malestar y disgusto Guillermo gracias ah una sola cosita del crédito nos olvidamos los argentinos lo mejor sería el crédito hipotecario pero digo el crédito en general vos sabés que yo creo que esa es una gran pérdida del 2018 básicamente el crédito general tal vez el más corto vaya volviendo a medida que baje la tasa pero por qué digo que la pérdida del crédito hipotecario es simbólicamente muy fuerte porque es lo que te llevaba la sociedad a pasar de una mentalidad de más corto plazo a una de más largo plazo vos cuando tenés una hipoteca 10, 15 o 20 años te volvés naturalmente mucho más conservador creo que esa es una herramienta muy poderosa que había en el mercado para provocar esta idea de pensemos un poco más largo y es una pena que por todo lo que sucedió el año pasado se haya perdido ojalá seguramente no va a ser este año pero a partir del 2020 se den las condiciones para que pueda volver Guillermo gracias por estar con nosotros después de la pausa Sergio Farella y los informes judiciales Sergio si así es Edgar un informe exclusivo de la dos voces denuncian que dopan con cocaína a caballos de carrera luego de la pausa el informe completo bueno acá estamos con Sergio Farella y sus habituales informes vinculados en este caso con los burros no sabía que te gustaban los burros como se dice en las carreras de caballo sí claro viste que siempre denunciamos corrupción denunciamos tantas cosas que investiga la justicia federal pero nos topamos con una denuncia que la verdad nos pareció insólita y que debíamos contarla el dopaje de caballos caballos de carrera y nada menos que con cocaína te digo que desde que era chico yo escucho siempre hablar de dopaje en las carreras no solamente de carreras oficiales no oficiales en todo el mundo exactamente mira la justicia investiga hay una denuncia en la justicia federal que se le dio intervención la hace la secretaría de deportes el organismo que reúne una serie de análisis que hace la comisión nacional de alto rendimiento es el cenar es un laboratorio el cenar hace los controles antidoping de las carreras de caballo en los diferentes hipódromos de la argentina el de san isidro el de palermo en fin lo que detectaron es en 14 muestras un derivado de la cocaína una sustancia que es el derivado de una cocaína metabolizado es lo que dice el informe de laboratorio de los controles antidoping a partir de muestras de orina porque siempre se le hace control a los caballos de carrera exactamente después de cada carrera como es un partido de fútbol o otra disciplina se hacen muestras acá se extraen dos muestras una para hacer la prueba la contraprueba testigo se hizo muestras y en 14 casos detectaron metabolizada cocaína a partir de ahí por un lado los hipódromos esta fíjate es la denuncia la mostramos que la tiene el fiscal federal Eduardo Tallano la hizo José María García Mañón es director nacional del deporte y alto rendimiento de la secretaría de deportes y habla de la denuncia de la presencia de metilegonina bueno es una sustancia es un metabolito derivado de la cocaína así sostiene la denuncia y esas son las muestras y acá está la presentación en virtud de la posibilidad de encontrarnos frente a la comisión de un delito de acción pública y en cumplimiento de lo nombrado por el artículo tal es que vienen a realizar esta denuncia que luego ratifican ahora se está pidiendo informes una vez que se extrae la orina estábamos contando bueno por un lado está la denuncia judicial pero administrativamente por ejemplo en el caso del hipódromo de Palermo ya impuso sanciones son sanciones que es un año de suspensión para los caballos para los propietarios y para los entrenadores porque acá en este mundo del turf intervienen muchísimas personas atrás de un caballo de carrera trabajan muchísimas personas no solamente está el propietario el cuidador o el entrenador bueno nosotros fuimos a buscar a la parte denunciada es decir tanto al representante de los propietarios como al representante de los entrenadores y cuidadores de caballos te parece escuchamos la palabra que fuimos a buscar de ellos a raíz de esta denuncia hubo un informe del Senar sobre contaminación con derivado de la cocaína en varios análisis de doping de los caballos si realmente hubo y yo como representante de la asociación de profesionales que representan a los entrenadores que actúan en Palermo de San Isidro siento una gran impotencia y mucha bronca lo que hubo es análisis donde apareció cocaína o sea apareció una cocaína sin metabolizar el Senar informa que aparece un metabolito y es un metabolito que se puede aparecer simplemente en pequeña cantidad por el mismo análisis por la hidrólisis y el metabolito que tendría que haberse buscado para confirmar el Senar no tenía el patrón de la droga durante la semana y previo a una carrera el cuidado del animal está casi de manera exclusiva a cargo de los entrenadores el entrenador es el responsable del reglamento pero él tiene un equipo por ejemplo tiene personal de caballeriza tiene veterinario tiene sereno el caballo está prácticamente controlado a 24 horas cuando han aparecido pequeñas dosis de cocaína en un análisis es por contaminación que puede ser porque es una droga de uso social pero esta es una gran cantidad de droga una gran cantidad de droga y pura y la misma droga como distintos casos de distintos de San Isidro de Palermo de otro lado de Córdoba la misma droga el mismo porcentaje nadie que tiene sentido común nadie que conozca esta actividad puede decir que ninguno de esos casos pueden ser casos reales ya hubo un gran error del laboratorio una mano negra que quiso ensuciar más al tour de lo que lo venían ensuciando es realmente una gran injusticia en un laboratorio que no está habilitado con ningún derecho a defensa el que investiga sanciona y la apelación la resuelve el mismo que sanciona lo que hemos pedido es que se investigue porque lo que en realidad informaron es la aparición de metabolitos y lo que en realidad se encontró es cocaína pura o sea que el informe del Senar tienen que investigar si no está falseado y por qué está falseado es decir no queremos ningún tipo de impunidad lo que queremos es que se investigue y que si en este momento lo tiene un fiscal y un juez investigan hasta las últimas consecuencias acá hay cuestiones vinculadas a temas de cierre del laboratorio del Senar a temas digamos de otra índole y a temas vinculados a una campaña en contra del turf inmerecida porque tenemos 500.000 personas que viven de esto en forma directa o indirecta que nos está perjudicando bueno ahí teníamos la palabra del representante de los entrenadores y del representante de los propietarios de caballos los dueños de los caballos de carrera lo que se encontró se encontró eso es lo que dice desde el Senar este laboratorio y desde el hipódromo de Palermo también consultamos y ellos dicen a nosotros nos llegaron las actas con la presencia de este derivado de la cocaína e impusimos las sanciones nos vimos obligados porque nos llega este informe bueno como escuchamos los propietarios los entrenadores dicen esto es un boicot quieren boicotear la industria del turf y buscan y además hablan de manipulación del informe porque hablan de no metabolitos sino que había cocaína pura de lo que según ellos da el indicio de que esa cocaína fue agregada fue manipulado los informes de laboratorio la denuncia está hay una investigación en curso de la justicia federal y mientras tanto por un año suspensión para caballos para entrenadores y para los propietarios de al menos 14 equinos gracias Sergio a vos Ecar hacemos una pausa y volvemos en a dos voces chiquititas directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan no podés estar en todas necesitás tango gestión tango software crecer es posible bueno estamos en enero pleno verano feria judicial pero sin embargo Sergio la causa de los cuadernos sigue creando arrepentido y detenido si lo habíamos anticipado que se iba a seguir investigando esta causa estaba habilitada en pleno receso judicial hoy por la tarde en pleno microcentro acá de la ciudad detenido Jorge Isidro Bunine un secretario privado del matrimonio Kirchner fue el 2005 al 2011 hay otros secretarios estrechos colaboradores de la expresidenta y del expresidente procesados incluso estuvieron detenidos y ahora sorprende la detención de Isidro Bunine fue mencionado por Campillo ¿quién es Campillo? ex ministro de Hacienda del gobierno de Santa Cruz declaró como arrepentido apareció su nombre en la declaración y Bonadio lo detuvo mañana va a prestar declaración indagatoria a los tribunales de Comodoro Pi por lavado de dinero en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y sobre arrepentidos lo último Edgardo se le dio justamente este acuerdo a esta persona a Juan Manuel Campillo ex ministro de Hacienda del gobierno de Santa Cruz algunos lo conocen por ser la última pareja conocida de Carlos Díodoménico el fallecido diseñador a principios del 2018 mientras tanto Sergio hay una cámara que tiene que decidir sobre las prisiones de Cristina de De Vido y de otros implicados y detenidos en todas estas causas de corrupción Sí, exactamente la Cámara Federal tiene que revisar algunas apelaciones sobre todo ver qué pasa con las detenciones Bonadio había dictado la prisión preventiva ella tiene fueros la expresidenta más allá de que desde el Senado ya dieron señales sobre todo la cara visible de esto es Pichetto que dice que hasta no haber condena firme no van a dar el desafuero de la expresidenta que por otra parte en febrero de este año ya comienza su primer juicio oral y público por un hecho de corrupción que tiene que ver con el manejo de la obra pública pero muchas novedades y las va a haber está en pleno secreto de sumario la causa de los cuadernos y todavía quedan 15 días más de receso de verano y nos despedimos en A Dos Voces esta noche mandándole un gran cariño a toda la familia del Cabezón Martínez él fue sonidista durante 43 años 43 años aquí en TN en Canal 13 ahí está murió hoy yo tengo una aparición muy especial porque cuando llegué acá en el 98 siempre me ayudó en mis primeros pasos después en los últimos años cuando me tocaba hacer alguna aparición en el noticiero del mediodía en el Noti 13 siempre estaba predispuesto Flaco que necesitaba siempre un consejo a mano dejame decirte era sonidista de arriba argentinos en el último tiempo hay que tener un humor particular para estar de buen humor y recibir a la gente con una sonrisa a las 6 y media de la mañana y el Cabezón Martínez tenía eso así que un abrazo a su familia también a sus compañeros y nosotros también desde acá lo vamos a extrañar mucho creo que merece que cerremos a dos voces con su imagen hasta el próximo miércoles Chau